En Tonatico, el día 27 de septiembre, el pueblo se llena de fiesta entre desfile y carros alegóricos y personas caracterizadas de guarines, apaches, costeños, insurgentes, gachupines, quienes darán vida al simulacro de independencia para celebrar la consumación de México. Hoy, 27 de septiembre, en la tierra de Tonatico, se consuma un desfile muy tradicional de hace muchos años. Así es que hoy nos encontramos en estas tierras y nos van a contar un poco la historia de los apaches. Los apaches se inició esta representación de la consumación de la guerra de independencia por tal motivo de que nosotros fuimos invitados a pelear contra el gobierno español porque estaban tomando lo que es México, querían el dominio total. España quería dominar a México y relativamente nosotros nos surgimos a la revolución en compañía de... nosotros fuimos invitados por el caudillo Vicente Guerrero. Nosotros nos invitó a pelear por la misma causa para combatir el gobierno español. ¿Nos puede contar un poco cómo surgió su grupo cultural? Sí, surgió desde hace 44 años, que yo sigo su tradición, y hasta ahorita, hasta la fecha, seguimos en el mismo. ¿Algo más, güero? Allá, que saben, que también me pueden pasarle lo que tenemos. Somos guerreros desde Chihuahua con Don Vicente Guerrero. Pasar en la muerte España y tumbarles el gallinero. ¡Aales, ayúdios! A esta linda virgencita, te pedimos que nos cubras con tu mano, madrecita. Te pedimos que nos cubras con tu mano, madrecita. Te llegamos saludando, a esa linda virgencita. Te llegamos saludando, a esta linda virgencita. Te pedimos que nos cubras con tu mano, madrecita. La tropa de los ganchupines Oye, ¿nos puedes contar cómo se llama tu grupo cultural? Sí, ¿cómo no? ¿Es un grupo cultural? Es un... somos parte de un municipio de Tonatico, pueblo mágico y representamos la conservación de la independencia en este momento, el 7 de septiembre ¿Y cómo se llama su grupo? Somos Tonatico, todo es un municipio Es un municipio que estamos... todos los habitantes participan en este momento aquí y es tradición de más de 100 años Gracias, a ti ¡Uno! 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 ¡Uno Uno, 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 tres, uno, dos. ¿Nos puede contar un poco sobre su mosqueta y nos lo puede mostrar? Si eras de una pulgada, le entran como 300 gramos. El grupo cultural Somos la tropa de costeños ¿La tropa de costeños? ¿Por qué su nombre? Porque, bueno, nosotros veníamos de la costa Y... ¡avancen! ¡Avancen, no es puta! Eran una tropa que venía de la costa Y igual peleaban contra los españoles Estaban unidos con los apaches y los guarines ¡Paso corto! ¡Ya! ¡Un, dos! Tiene mucha historia Este desfile y lleno de cultura ¡Izquierdo! 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 Así que ya sabemos que se producen las costeñas ¡Izquierdo! 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 ¡Ah! ¡Ezquierdo! ¿Y qué buena que me pude? Bueno, ¿qué es la pinta, no? Ya acabo la pinta ¡Izquierdo! Los botines verdes y blancos, gracias. Aquí ya tenemos al cura Miguel Endal. Hola. ¡Vamos! 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 Es una fiesta llena de cultura, colores, tradiciones. Aquí al Pipila. Saludos, bienvenidos. Arriba Tomatico. Amigo, ¿cuál es su grupo cultural? ¿Qué tal? ¿El grupo? Somos los indígenas los que seguíamos al cura Hidalgo para que nos liberara de los españoles. Somos los indígenas, los mestizos, los criollos, nativos del país. ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito está Onatico y sus tradiciones! Aquí encuentran con los indígenas. ¡Fuerza! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Otra entrada, aquí al lado, y otra arriba. Y después falta el gallinero, hasta allá. Sí, faltan dos. ¿Hasta? Es esta, y otra arriba. Y después falta otra en el gallinero, allá donde está el castillo. La consumación de la independencia, que es una tradición de un desfile, que las guerras, hay guerras, hay costeños, hay gachupines, hay guarines, apaches, hidalgo, morelos, y hidalgo, gentes. Bueno, por lo general se celebra desde el 26 de septiembre, que es cuando las tropas empiezan a dar vueltas alrededor del pueblo. La tradición pues lleva muchísimos años, y como te das cuenta, o se pueden dar cuenta, salen desde los más pequeños de la familia, hasta los más grandes. La obra empieza desde que los guarines andan sueltos, los españoles llegan, los atrapan, llegan, se empieza a formar el grito de independencia, Hidalgo llega, lo libera, entonces ahí empieza el pique entre España y México. Al otro día se celebra un desfile. Ya para terminar, el recorrido del desfile, una representación de la albóndega de Granada, de insulventes contra españoles. Bueno, todos los grupos costeños. Vamos, vamos, vamos a aventar un huevo, yo no voy a ir tan lejos. Y ya le cayó. ¿Qué otro grupo cultural hay justo? ¿Cuál es la pelea ahorita? Oliva, contenidos con españoles, güey. ¿Con españoles, güey? Ay, chica de su madre, güey. Chica de su madre de los españoles, güey. Huevo, huevo, chica de su madre, güey. ¿Qué ahora vas tú? La mejor época para la pelea. El turismo es elante de acá, güey, cabrón. ¡Chis! ¡Hanamos, chico! ¡Besce, beso! Eso, eso. ¡Pon el pecho! ¡Besce, otome, chico! ¡Besce, otome, chico! ¡Besce, otome, chico! ¡Besce, otome, chico! Reportado de Donatico para todo el mundo. ¡Chis! ¡Adiós, bebecitos! Esto es Tradiciones y Costumbres desde Donatico. No se pueden perder el video. Si te quedaste al final, muchas gracias. ¡Agrégame en Instagram! Donatico rifa, Donatico rifa. Así es que suscríbanse al canal si les agradó. ¡Agrégame en Tinder, por favor! ¡Aquí abajo va a aparecer! ¡Quiero citas en Tinder! ¿Cómo va a aparecer tu Instagram? ¡Rachel, Rachel, mi amor! Ok, ok. Para que la vayan a seguir ahí en el Instagram. ¡En Tinder, en Tinder! ¡Eso, eso! ¡Segurras a Oaxaca! ¡Hasta Oaxaca! ¡Hasta Oaxaca! ¡Segurras a Oaxaca! ¡Segurras a Oaxaca!